Estamos aquí con ustedes en la segunda emisión de este espacio que queremos sea un espacio de referencia política y social de nuestra región media. Los saluda Juan José Rivera Martínez y estamos aquí en las instalaciones de nuestro periódico digital mirioverde.com en el centro de la ciudad de Río Verde. Y pues bueno, la intención de este espacio es que ustedes también participen, nos apoyen interactuando, opinando, dándonos ideas de algunos temas que ustedes consideran relevantes, de algún problema social, de alguna necesidad que ustedes tengan, buscando ser vínculos o enlace con las autoridades municipales de esta región, de Río Verde, Ciudad Fernández y los demás municipios donde nos estén sintonizando. Bueno, hoy vamos a comenzar con un tema que no deja de llamarme la atención. En la taza, el lugar, un manantial muy bonito donde prácticamente nace una parte del Río Verde que después se fortalece con los excedentes del agua del canal principal Media Luna, aquí por San Antonio en las Higueras. Bueno, en el manantial de la taza ya van dos veces que aparecen peces muertos y ahora también langostinos. ¿Qué está pasando aquí? Miren, la ocasión pasada fue un gran número de peces los que aparecieron muertos y se dijo en primera instancia que se debía a que algunos agricultores lavaban algunos tanques donde tenían algunos químicos para aplicar en las zonas de cultivos de esa zona agrícola y pues ahí los limpiaban y después derramaban otra vez el agua. Y esto pudiera ser una de las causas por las cuales se está ocasionando esta mortalidad de peces. ¿Cuál es la principal preocupación que tenemos y que deben tener las autoridades? Es que este producto, este pescado o este langostino puede estar contaminado y en esas condiciones puede consumirlo la gente. Entonces es importante que se dé una revisada un poquito más consciente, más a fondo, porque las personas que estén derramando estos químicos o estos líquidos al agua pueden ser objeto de una sanción porque se trata de un delito federal. Es necesaria una intervención no solamente de las autoridades municipales sino también federales, en este caso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque estamos hablando de la vida de las personas y pues hay que protegerlos. Y pues algunas gentes se preguntarán por qué langostinos. Bueno, estamos hablando de que se decía que en un tiempo hubo siembra de langostino en el canal principal de la Media Luna y por ahí hubo algún escape, alguna fuga de estas crías y se empezó a reproducir en el canal principal. En el caso de Manantela la taza está un poco más arriba, sin embargo se considera que por ahí alguien también haya hecho alguna siembra de este tipo de especies y pues hay que protegerlas y ya están ahí, hay que protegerlas. Hemos encontrado algunos pescadores en la Ribera Fernandense sacando este producto y pues bueno, que lo aprovechen, pero con cuidado, es decir, que no se considere la aplicación de estos químicos, el derrame de estos productos en el agua que pueda resultar fatal porque estamos hablando, como les digo, de personas, de la vida de las personas y el deber de las autoridades es protegerla. Entonces hay que tomarle mucha atención a este tipo, a este tema. Bueno, bueno, cambiando también aquí a Río Verde, ustedes, no sé si ustedes se acuerden en el periodo de pasado, bueno ya antepasado porque estamos hablando del 2014, se elaboró un plan parcial de centro histórico, era un documento que consideraba el embellecimiento del primer cuadro de la ciudad, tener el cabredo subterráneo de las líneas de luz, no solamente de luz sino también de cable y otro tipo que se utiliza y que son aéreas y que dan muy mal aspecto, lamentablemente, los de Telmex también, que ya dan muy mal aspecto en el primer cuadro de la ciudad. Eso también consideraba liberar de estacionamiento algunas calles del primer cuadro de la ciudad que son muy angostas y que de alguna manera entorpece el tráfico vial, no solamente de, bueno, de vehículos y de peatones, porque a esto añadimos también que las banquetas están muy angostas en algunas zonas, cuando camina una persona en silla de ruedas se ve complicado el desplazamiento en todos los sectores. Los regidores del ayuntamiento en días, en meses atrás, habían anunciado un programa también de infraestructura, de mejoría de rampas para personas con discapacidad, sin embargo, esto no es posible si tenemos este tipo de aceras tan angostas. Y precisamente este plan parcial del centro histórico consideraba todo eso, es decir, liberar la zona de estacionamiento, ampliar un poquito más las banquetas, porque es un problema muy, muy, muy serio. Eso también implica también, este plan parcial, el embellecimiento de las fachadas de los edificios aquí en el primer cuadro de la ciudad. Estamos viendo que aquí el centro está como un arcoiris, tenemos colores de uno, colores de otro, y pues no hay una buena imagen. Tenemos también problemas en el pavimento, el pavimento ya está deteriorado porque hace mucho tiempo que no se reconstruye. Tenemos también problemas en los drenajes, se abre en un lado, después se queda, pues no muy bien, y eso también da una mala imagen. Es necesario que se retome este plan parcial del centro histórico. No sé qué ha pasado, se ha quedado congelado, y aunque hay algunos urbanistas preocupados por echarlo a andar, pues me imagino que han tenido complicaciones. Se supone que hay fondos especiales de recursos económicos para bajarlos, sin embargo, pues hay que agarrar el lápiz y empezar a proyectarlos. Ojalá y se haga posible, porque también se había formado un grupo de comerciantes del primer cuadro, me acuerdo en aquel tiempo de don Arturo Villegas, que era uno de los principales impulsores de este proyecto. Pero sin embargo, ahí se quedó. Ojalá que en estos tres años de esta administración, que apenas comienza, pues le tomen el interés que se requiere, que inclusive también considera los parquímetros. Los parquímetros en su momento fueron autorizados por el ayuntamiento. Se hicieron dos propuestas por estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Sido Tecnológico, la primera quedó, pero sin embargo, no sé qué pasaría porque se quedó entrampada y tampoco se ha hecho nada. Claro, esto de los parquímetros es un arma de doble filo porque generan controversia. Uno se molesta, sobre todo los que llegan y tienen que derogar algunos pesos, ¿verdad?, por estacionarse. Los comerciantes tampoco están muy de acuerdo, sin embargo, se había generado ahí más o menos un consenso, pero pues quizá por las cuestiones políticas se quedó pendiente. Ok, hoy precisamente iniciaron, bueno, realizaron sus primeros honores las autoridades municipales de nuestra región. Pues aquí en Río Verde, el llamado del presidente municipal Ramón Torres fue a que los funcionarios municipales, pues se pusieran a trabajar y que no se sintieran seguros en el cargo. Es decir, dependiendo de su desempeño, pudieran quedarse o pudieran irse. Ojalá y esto, pues, sea cierto, ¿verdad?, y que más adelante se evalúe el perfil de cada uno de los funcionarios y si no están sirviendo a la comunidad como debe de ser, pues que les den las gracias. Miren, en días pasados la regidora, ¿cómo se llama esta del PRI? Alejandra Torres Reséndiz. Esta compañera decía que era necesario, bueno, de hecho ella no votó a favor ni en contra de los funcionarios que fueron propuestos de primer nivel. Estamos hablando de oficial mayor, el tesorero, el contralor y el secretario de Ayuntamiento. Entonces ella evitó votar porque ella solicitaba, exigía prácticamente que hubiera un buen trato a la gente, no solamente por estos funcionarios, sino como lo hizo de manera simbólica para que todos se sumaran y trataran bien a la gente. Yo creo que fue uno de los bemoles que tuvo la administración. Sí hubo comentarios adversos en este sentido, de que la gente, pues, no era bien tratada a la hora de ir con el servicio. Y pues en la mañana el presidente municipal por ahí dio un anuncio en ese sentido, que ojalá y se atienda por parte de los funcionarios y pues traten a la gente, porque al fin y al cabo son los que, son la razón de ser de todo gobierno, ¿sí? Ellos son el foco inspirador para trabajar en una administración. Entonces deben de tomarlo como tal y que no sean falsas poses y que no tomen esta función como algo de lucimiento personal o para sentirse por encima de los demás, porque aquí todos somos iguales. Ok, el otro tema también, bueno, que tiene que ver con los honores a la bandera y los primeros que realizan alcaldes, en Ciudad Fernández también es lo propio José Alfredo Pérez Ortiz. Allá, como ustedes saben, hubo un cambio de gobierno y pues sí hay un poco de alteración, hay poco de nervio, hay poco de tensión. Normal, normal, como cada cambio de administración. Entonces, pues hay un grupo de policías que siguen inquietos porque los desocuparon, les dijeron prácticamente vámonos y se fueron a conciliación, bueno, no a conciliación, porque en conciliación ya sería juicio. Ahorita están ante las subprocuradurías de la defensa del trabajo esperando solucionar sus casos. Ojalá y llegue un buen arreglo, mañana dialoga en conjunto a autoridades municipales con los policías, inclusive otras personas que también fueron desocupadas, que son funcionarios, que eran trabajadores municipales, para tratar de llegar a un acuerdo. Es necesario para que la administración se relaje y genere condiciones para empezar a trabajar porque a nadie le conviene tener un gobierno tenso y angustiado por todo este tipo de problemas políticos y pues bueno, ojalá y se calmen las cosas. Y el otro tema también, fíjense que en Tamasopo nos reportan un temblor anoche, un temblor anoche fuerte una sacudida que espantó y causó pánico entre las familias porque el hecho de que de buenas a primeras se te mueva la tierra y se te ondule, pues no es para menos. Entonces ayer las familias en la población de Tambaca y Grascón, hay los límites con Ciudad Valles, entre Tamasopo y Ciudad Valles, pues las familias salieron de las casas espantadas con un estruendo y después un sismo que sintieron. El Servicio Sismológico Nacional no lo tiene reportado porque refiere que abajo de 4 grados en la escala de Richard le pasan inadvertidos y no lo suben a la plataforma. Después de los 4 grados, sí pasa, sí lo suben y lo consideran sismo. El caso es que aquí consultados funcionarios de Protección Civil Estatal referían que se debía a un movimiento de cavernas en el subsuelo por las variaciones, por las lluvias que han sido muy variadas y ahorita han sido intensas en la zona huasteca y que eso pudo haber sido la causa. Y aprovecharon también para decir que a principios de año o a finales de este, si es posible, y esto dependerá mucho de la cuestión económica que tengan el gobierno del estado, van a instalar 9 estaciones en un proyecto que se le llama Red Sísmica Estatal. Y aquí se habrá una estación en Ciudad Fernández y en Tamasopo que es donde se han registrado algunos sucesos de este tipo y que han causado la alarma de la población. Pues bueno, ese es un tema. El último que quisiera yo, bueno, no el último, el penúltimo que yo quisiera abordar y que le mando un saludo a nuestro compañero periodista Luis Gerardo Chávez Salazar, quien lamentablemente se encuentra muy mal de salud y que pues para nosotros ha sido un compañero bastante provechoso porque de alguna manera todos aprendemos de todo aquí en este gremio y en este momento tiene un problema pues severo de salud y estamos con él, le decíamos que pronto se recupere. Él es el editor del programa, dijo, de este periódico de Últimas Noticias y más reciente Últimas Noticias Televisión ya en un medio de comunicación electrónico ya está metido en internet y pues lamentablemente está con esta situación. Hay algunos comentarios que tienen los compañeros aquí también que están comentando. Es cierto que encontraron a Comatas en el Puente Petronal que cruza el pedregal al Infonavit, ¿sí? Hasta el momento no tenemos conocimiento pero lo vamos a investigar. Es lamentable que se estén dando sucesos ya un poco pues extraordinarios y violentos. Miren, ayer nos reportaron, domingo, nos reportaron la aparición de dos cuerpos allá por Llanitos y pues al parecer eran algunos taxistas del Ejido Puente del Carmen y pues nosotros estábamos aquí en una situación si bien no tan tranquila pues no teníamos problemas de este tipo ya más serios. Esperemos que ahí se detenga, ¿verdad? Y que las autoridades a sus distintos niveles sobre todo corporaciones policíacas pues empiecen a utilizar estrategias más efectivas de disuasión del delito y también de prevención y sobre todo los que ya se cometieron de combate a los mismos y tener una buena administración y impartición de justicia que los casos no queden impunes que no nos digan que ya los van a solucionar y que nos dan largas y que después no quedan claros. Y bueno, nos llamó también poderosamente la atención el diputado Pedro Carrizales Navarrete Becerra mejor conocido como el MIGIS que fue por dos temas, tendencia nacional en Twitter estuvo en la tendencia número 7 primero, el tema que llamó mucho la atención fue el hecho de proponer que se otorguen derechos laborales a los presos es decir, que tengan IMSS, que tengan Infonavit y todo lo que es la seguridad social que implica con ello en principio la nota llamó muchísimo la atención posteriormente comenzaron a pulirla es decir, clasificaron quienes sí pudieran tener acceso a este tipo de derechos es decir, que no homicidas, no violadores no los que incurran en delitos fuertes o relevantes, mayores esos no tendrían acceso sin embargo, al momento de que se responsabiliza a alguien a alguien que se le dicta sentencia pues se le suspenden sus derechos civiles y los comentarios se enfocaban, se direccionaban a que, pues cómo va a ser posible que la gente afuera que no cometa delitos, no tiene estos servicios cuál sería el mecanismo que se utilizaría y pues bueno, ahorita ya está modificando un poco su propuesta le está haciendo entrar en, pues un poquito más clara y más de sentido común sin embargo, no puede ser posible por esta cuestión de la suspensión de los derechos civiles de los internos habría que verla, habría que analizarla pero pues bueno, por lo pronto nos parece un poquito incongruente el otro punto también fue que también llamó la atención Pedro Carizales, el Mijis fue por el amparo acertado por un juez federal sobre la titularidad del derecho a la verdad colectiva esto en relación al tema de los 43 desaparecidos jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa es decir, bueno, voy a decir que tiene que ver el Mijis con esa región sin embargo, también fue relevante esta información ya muchos otros diputados quisieran tener esa relevancia política nacional MBS lo entrevistó en la mañana hace poquito fue Televisa y pues bueno, está teniendo muchísima fuerza independientemente de los temas que esté abordando que sean ciertos, que tengan base o que no tengan base está adquiriendo relevancia no sabemos cuál sea la intención si quieren proyectarlo para un cargo público más adelante no decían que para gobernador pues bueno, no sé se ve un poquito complicado sin embargo, ¿quién está atrás del Mijis tratando de empujarlo en estos temas que le han adquirido notoriedad y que hasta el momento lo han convertido en una de las figuras importantes de este Congreso del Estado de San Luis Potosí? y también quienes recibieron con muy buena noticia el anuncio de Andrés Manuel López Obrador en su reciente visita aquí a San Luis Potosí fue la creación de dos universidades públicas es decir, universidades públicas ¿qué implica? pues bueno, que tengan los chavos con menos recursos las familias más vulnerables acceso a la educación profesional y pues nos dio mucho gusto que una de ellas vaya a estar aquí en Rayón eso fue lo que dijo el presidente electo ojalá y se haga realidad porque hay lugares recónditos en esta región media como el caso de Santa Catarina el caso de Alaquines que pues muchos se quedan ahí se quedan ahí sin esperanza ¿verdad? en un futuro educativo y entonces esto va a ser muy bueno vamos a ver qué otro tipo de complemento se da en torno a esta universidad porque el otro tema también pendiente ahí era la construcción de un hospital de un hospital que atendiera toda la zona indígena de Rayón de Santa Catarina y de Tamazopo porque ha habido muchísimas muertes de niños, de mujeres embarazadas que no alcanzan a recibir atención médica oportuna y se tienen que venir hasta Río Verde entonces también es un tema prioritario el del hospital o al menos que haya servicios de salud profesionales eficientes más cerca de la población que más lo necesita pues bueno estamos a punto de terminar el otro punto que es importante tenemos pues ¿cómo les diré? en el caso de Ciudad Fernández es importante que el presidente municipal Alfredo Pérez Ortiz pues tenga un poquito de fuerza un poquito más de firmeza en sus decisiones miren no está para menos el grupo que llegó en Ciudad Fernández son seis grupos aproximadamente en el interior y entre muchos es difícil ponerse de acuerdo ojalá y lo respeten respeten sus decisiones y que gobierne para todos y sin compromisos más que el de servir a la ciudadanía que más lo necesita ¿y por qué lo decimos? miren está hay grupos del expresidente municipal Rafael Lara hay grupos del expresidente municipal Gustavo Jasso hay grupos del excandidato Sergio Castillo hay grupos ¿de cuál se nos está pasando? el doctor Jasso de los perredistas de San Luis Potosí está el doctor Jasso también y hay hay gente muy sana en estos grupos sin embargo el poder se ejerce no se comparte ojalá y en ese sentido se imponga la razón la madurez y la decisión del presidente municipal en todas las decisiones que vaya a tomar ¿por qué? porque si estamos hablando de un gobierno fuerte pues su pueblo va a ser fuerte entonces también la población está contenta por lo que se ha hecho en Ciudad Fernández y pues ojalá y haya un seguimiento a lo que se ha realizado y continúen las buenas acciones para bien de este pueblo tan querido por parte de nosotros aquí en Río Verde y pues con esto les damos las gracias a todas las personas que nos están sintonizando y los esperamos mañana a la misma hora a las 3 de la tarde ojalá ya mañana tengamos aquí algún invitado para que nos acompañe y pues nos haga más ameno este espacio para todos ustedes muchísimas gracias y pues hasta mañana a todos